Hola, buenas a todos, hoy volvemos con el Mass Effect, como ya prometí, hoy lunes a esta hora, a no ser que el reloj mágicamente haya cambiado de hora, toca Mass Effect, así que voy a continuar por donde lo dejamos. Como hace bastante que no jugamos al Mass Effect, me acuerdo de poco, la verdad, lo que recuerdo es que hicimos misión secundaria, se estaba esperando a ver si el puñetero Rex o alguien me daba su misión secundaria, o sea, hay una misión especial que estoy seguro que vi, de Rex, que tenías que buscar una armadura suya o algo así, no sé quién me lo dijo, pero vamos, por lo visto tienes que tener mucha amistad con él, así que voy a darme una vuelta por los, y nunca me acordaré de donde, por donde se van a los sitios. A ver, tengo que hablar, voy a hablar con él, a ver si por qué se le me lo diera, pero si no, lo que voy a hacer hoy es que voy a hacer la siguiente misión de la historia, y lo llevaré en mi equipo, evidentemente. A ver, bueno, notaréis que la iluminación es distinta, he tenido que encender la luz porque he tenido que cerrar la persiana prácticamente del todo, aunque no se note casi, porque está lloviendo fuera una barbaridad y se va a ir un montón de ruido. La verdad es que la luz ha estado un montón de calor y me voy a cocer, así que no sé qué haré. No, Rex estaba más abajo todavía, ¿verdad? Ahora a tirarme un montón de tiempo en los ascensores, como siempre en este juego, es exagerado. Bueno, 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 a ver Rex, tú dime algo, algo interesante. ¿Sí? Esto ya me lo dijo, no estoy seguro. Esto ya me lo dijo, la historia de que conoce a Saren ya me la contó. Ahora, voy a pasar, voy a pasar todo, pero lo voy a volver a preguntar, no vaya a ser que no se haya guardado la conversación del otro día que tuve con este. Sí, 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 os mato a todos. Esto en el vídeo anterior tiene que estar, porque, o en alguno de los anteriores tiene que estar. Porque esto ya se lo dije, esto ya hablamos con él y ya me dijo todo esto. Muy bien, lo tomo por culo. Y tú eres una racista espacial, o sea, no me van a decir nada nuevo. Pues me voy de misión, que lo hacen por culo. Si esto quiere, claro. Ahora. Tengo que mirar ahora cuando vuelva a la sala de mando, el boletín que tengo, la, bueno, el boletín, la, el diario, el diario, porque no recuerdo, porque creo que tengo alguna misión secundaria, tal vez debería hacerla, o meterme directamente al siguiente planeta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Diario. Feroz, esta es la misión que tengo que hacer, la misión importante, la misión de la historia. Tareas, estará. Dios santo. Ah, Cerberus, me dio una misión de matar a, de Cerberus, y Cerberus como, como sé que es el enemigo principal, bueno, no. Bueno, Cerberus tenía algo de importancia en el Mass Effect 2, de eso estoy seguro, alguien me lo contó. Investiga el sistema Yangtze, vea el sistema Yangtze en el cúmulo Voyager, e investiga las actividades de Cerberus en el planeta Vint, joder, macho, espérate. Voyager, no, espérate, sistema Yangtze, Voyager, y Vintu, Voyager, vale, no me acuerdo ya. Yangtze, Voyager, Vintu, Vintu. Voy, voy para ese planeta entonces, a ver. A ver qué hace Cerberus. Poco a poco la gente parece que va entrando en el live stream, siento haberlo anunciado tan tarde, me he dormido la siesta. Ya está, no voy a decir... ¿Dónde estoy? Ah, estaba en la luna, sí, la última misión fue en la de la luna, que fue un desastre, por cierto. Sistema... Mierda. No es ninguno de estos, estoy seguro. Voyager, ese es el sistema, el Voyager, Yangtze. Y el planeta, no me acuerdo, pero bueno, no puedo equivocarme, habrá unos pocos y solo me dejará entrar a él, seguro. Tengo que investigar lo que ha hecho Cerberus, lo que no sé si será misión, misión, o será bajar al planeta y ya está. Binsu, este era. Puedo aterrizar, la pregunta es, ¿podré investigar o simplemente será patearse el planeta? No lo sé, pero Rex se viene conmigo porque quiero Iliara. He decidido que voy a utilizar a Rex Iliara como mi equipo ahora. Tal vez de vez en cuando use a Garrus también, y puede que a Tali. No sé, es que quiero utilizar más o menos a todos. Lo que pasa es que no voy a tener hackeo ninguno. Pero es que lo de hackear es totalmente inútil. Ahora mismo tengo una cantidad de objetos ridículas, no sé si he vendido los que tenía que vender, por cierto. Y no me sirven para nada en este juego. Mapa. Aquí estoy yo, aquí hay cosas que investigar. Aquí hay una anomalía. Y aquí hay restos, voy a ir primero a los restos y luego investigo las otras cosas. Hace posible la anomalía, lo último me parece lo más interesante. Madre mía, ayer me acordaba del coche este, que bien se maneja. Es una delicia. A ver. No. Estoy llegando a los restos. No te estampes. Vaya. Vale, aquí están los restos. Una sonda estrellada. Seguramente necesitas hackear para esto y necesitaría a Tali, o sea que... Que me voy a dar... Que va a ser que no, pero vamos a probar de todas formas. Electrónica. Necesitaba a Tali. Tali era la que tenía electrónica a montones, me parece. Pues nada. Que lo sepa para profesionales, los restos suelen ser vehículos estrellados, así que solamente si tengo a Tali. Y a ver qué habilidades tienen mis compañeros. Masacre avanzada, que es la hora de escopetas. Y tú, nada nuevo. Eh, ¿qué hago? No, quiero mirar el mapa. Quiero marcar mi siguiente punto ahí. Y vamos para allá. Uh, brilla. Espero que haya alguna conversación, porque... Si meto a Ress, si ahora voy a jugar a Ress, eh, aprendí la lección del último... El último capítulo, bueno, el último live stream, o el primero que hice en realidad, porque solo he hecho dos, esté siendo el segundo del de Mass Effect. Fue bastante aburrido porque me dediqué a hacer nada más que misiones secundarias, y porque no metí a Ress en el equipo. O sea, el error grave está claro que es no meter a Ress. Ress tiene que ir siempre en el equipo, o sea... Si hay un Krogan tiene que estar, si no, no hacemos nada. Vale. Eh, ¿y me he cargado esto para qué? ¿Puedo entrar aquí dentro o no me fastidies? Oh, Dios. Oh, Dios. Puedo entrar en el edificio, voy a guardar. Si no recuerdo mal el F5... F6. F6. F6, vale. Oh. Me van a inflar. Vamos a ver si puedo cambiarme de... Eh... De armas, a ver si tengo algo mejor que lo que tengo. Escopetas. Que tengan más fuerza de fuego. No, daño, esta es la que más tiene, eso está claro. Pistola. Pistola. ¿Por qué no tengo equipada esta? Si es mejor en todo, cojones. Vale. Ahora... Todas son peores. Tal parece. ¿Por qué tengo puesta... Porque tenía puesta la estileto 4 y no la 5? Creo que ya me pasó otra vez algo parecido. Que tenía equipada una versión anterior del arma. No me matéis. No parece haber gente. ¿Puedo ver si puedo guardar? Vale. Que quiero que se me quede guardada el arma. ¿Qué eres tú? Una especie de cenicero espacial. Futurista. Un microscopio apuntando a la nada. No lo sé. Estoy confuso. Seguramente hay un montón de cosas para abrir por aquí. Pero como no tengo a gente que sepa hackear... Pues ni me molesto. Uh, pececitos. Vale, vale, vale. Hay enemigos. Los acabo de ver. Pero porque me los marca como que estuvieran dentro del tanque de agua. Vale. Ah, son... Oye, un momento. ¿Qué demonios? Au. Oh, camperos. Estaba matándome de una. ¿Cómo lo echaba de menos? Estaba viendo que son... Son bichos de estos... Esos no son... ¿No son de la raza que extinguimos? Porque vamos, juraría que... Que lo eran. Ahora voy a ver. Tengo que utilizar seis. Es mi armadura. Tengo que utilizarlo antes de desactivar esa mierda. Porque van a salir y me van a follar vivo. A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer lo típico ya. Aquí los NPCs en el... En el más efectú no sirven para que se suiciden por ti. Eso está claro. Le he dado, le he dado. Me voy. Vale. Coberturas. No sé si estoy metiendo una. Ah, vale, no. Son comandantes de Cerberus. Pero había bichos. Había bichos raros. La madre que te parió. No puedo... Mis NPCs mueren en un segundo. Y a mí me matan luego también. Claro, evidentemente. Y no puedo poner la armadura. No me da tiempo. Y quedarme en la cobertura no me está ayudando porque vienen hacia mí. Voy a ver si con la escopeta mejor... No, esto no es la escopeta. Esto es... Sí, esto es la escopeta. Es que ni aunque me lo prepare. Me matan demasiado rápido. Tengo que buscar una cobertura mejor. A ver. Vamos a ver. Ahora, quietos paraos todo el mundo. ¿Veis ir ahí? Y ahí. Al medio. Yo mientras me voy a quedar en la cobertura tranquilo. Tranquilamente. Gracias. Es que cuando me agacho se sale de la cobertura, el hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué haces? Se ha dado... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Me están utilizando alguna habilidad o algo? Hijo de puta. Estate tranquilo. A ver. Necesito... Esto, por ejemplo. Toma por culo. ¿Tú quién eres? ¡Rex! Mira, Rex sí que aguanta el hijo de puta. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Tú, estabilidad. Creo que voy a utilizar el menú de pausa para tomármelo con calma. Vale. La escopeta ahora aquí está haciendo bien. Voy a recuperarme las habilidades. Ahora me voy a poner la armadura. Menos mal que lo acabo de hacer. Revivir a mis aliados. Y si puedo tomar un medihel. Y tú no te quedes mirándome. No me juzgues. Oye, tú muérete, gilipollas. Bien, que fallo. Como si no le quitara vida, oye. Y se me ha calentado el arma. El último disparo no le ha quitado vida directamente. Vale, he limpiado uno de los laboratorios. No gracias a... Bueno, Rex sí, ahí está. Bueno, ¿estáis vivos porque acabáis de revivir? O porque estabais aquí vivos en medio de la sala? Vale. Dejadme mirar el mapa. Esta sala era... ¿Por qué lado he entrado? No, he debido entrar. Voy hacia la salida, vale. Voy a ver qué hay en las salas estas de aquí. Ajá, hola. No se abre. La puerta no hace ni otro caso. No podré ir por ahí y ya está. Mientras voy a apagarme un medihel. Vale, ahora me gustaría que los escudos no los perdiera tan rápido. Es por si no. Pero yo creo que he venido por aquí. Así que no puedo acceder más adelante. A no ser que esta máquina... Aquí no hay absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera había cosas para robar. Eso es extraño. Claro que estamos... Dice la misión, investiga a los Cerberus en las instalaciones estas. Hemos investigado poallas. Nos hemos dedicado a matarlos en cuanto hemos entrado. Pero bueno. No pasa nada. Las cosas se hacen así en este juego. A ver. La siguiente instalación. Y la anomalía es a ver qué es. Me estoy dirigiendo... A ver. Aquí hay unas rocas de estas que servían para no me acuerdo qué. Voy a ver si lo puedo usar. Venga. Macho coche. Escalando por la montaña. Como las putas cabras. ¿Qué es esto? Depósito de paladio. Me lo pido. Venga ya. Tengo que hackear el paladio. En serio. Muy bien. Ahora tengo... ¿Qué me ha dado? Dinero más 5.000. Vale. Para eso sirve. Entonces. Simplemente. Pero bueno. Me viene bien. Tío. Tío. ¡Dios! Muy bien. Muy bien. Todo ha salido a pedir de boca. Vale. Ahora tengo que... A ver. Están saludando por el chat. Buenas. ¿Te has perdido? Nada. Estoy haciendo una misión de matar a los Cerberus. O algo así. Una misión. Una misión de estas que me dieron cuando estaba en la nave intentando viajar. Me dijeron. Vete a no sé qué planeta y mata a los Cerberus. Pues aquí estoy. Pero parece que es súper optativa. No parece que haya diálogo siquiera ni nada con la gente. Vamos a bajarnos. Y voy a volver a guardar. Que por ahora esta misión es muy parecida a la de la luna que hice el último capítulo. Que es básicamente entrar a tres sitios, por lo visto. Y matar a la gente. Lo que pasa es que aquí en lugar de ser bichos son humanoides. En lugar de ser máquinas son humanos. Y me la lían parda. ¿Están por ahí corriendo? ¿Qué pasa con vosotros? Solo parece que haya tres. Pero bueno. Le he dado. Puedo jurar que le he dado. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Adelante mis valientes. Yo me dedicaré a hacer esto. A ver. Voy a buscar este que se ha ido por aquí por el lado. Ah, no tengo más tanto. Vale. Eso es lo que me hizo la otra vez. Me está tirando poderes bióticos, el hijo puta. No. Cuidao, 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 cuidao. Me ha subido de nivel por algún motivo. Pistola. Menos mal que Liara tiene también poderes bióticos, la cabrona. Y la lía. Ey, ¿tú no estabas muerto? Dios, no, no, no. Necesito mi escudo de vuelta. Y mi rex también, a ser posible. Y curaos. A la venga, ya tengo amigos otra vez. Vamos. Uy, va. Que me he equivocado de usar un poder en lugar de cambiar de arma. No he encontrado ninguna señal de, como se llame, entre los cadáveres de los zombies. Debe estar en el otro laboratorio que queda. Estación médica que debería decodificar. Me jode que si no tengo decodificación no me dejan ni siquiera poner la opción del medigel directamente. Venga ya. Joder, ¿pa' qué tengo tanto medigel, tanto omni-gel, quiero decir, si no puedo ponérselo, si no puedo enchufárselo a las máquinas ahí? Para que funcione todo. Bueno, me vuelvo a ir. Me fastidia eso, tener un nigel de sobra para... Y que no sirva para nada si no llevo al ingeniero técnico aquí en el equipo. Porque, bueno, la verdad, de todas formas, las cosas que me voy a encontrar en los cofres no me interesan ya. La equipación que tengo, la equipación que tengo... Me va de sobra, o sea... Lo tengo para que me ocupe hueco en el inventario ahora mismo, así que... No me importa no cogerlo todo. A ver, y... El mapa me dice que a la anomalía está. Voy a ver primero qué es la anomalía y luego ya entrar en el último campamento. Eh, hay otra explotación de minerales, voy a ir primero a ella. A llevarme más dinero que no me va a servir para nada, seguramente. Porque en las tiendas no estoy comprando nada, no sé que haya algo muy, 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 muy bueno. Que seguramente me ponga a hacer mis compras después de hacer la misión importante de... La que voy a hacer hoy, la de Ferus. A ver, uranio. Vale. Perpección de tierras raras, que sí, que sí. Dame dinero. 5.500, guay. Vale, estamos llegando. Por el sitio más escarpado, pero estamos llegando. Dios, qué mierda de planeta. Más mal organizado. A ver, a ver. La última instalación está ahí y la anomalía... ¿Qué haces? No des la vuelta, coche. Ha dado la vuelta el solo. Lo puedo jurar. Es una puta pirámide. Lo sabía. Los alienígenas construyeron las pirámides. Ahora todo tiene sentido. ¿Qué es esto de aquí? ¿Es esto la anomalía o está más adelante? Dios, puedo escalarla. ¡Hala, qué demonios! Pirámide proteana. Un artefacto. Disco de datos proteanos en la parte superior de este monumento. Han colocado unos cuantos juguetes de niños como ropas y un disco de datos proteano. Ajá. Bueno, me ha dado pasta, pero Dios, qué cosa más bizarra. Vámonos a la base esta directamente ya. Bueno, voy a ir con el coche que así cuando tenga que salir... De hecho voy a guardar ya por si acaso. Que así cuando tenga que salir, como tengo que ir hacia el coche, lo haga directamente. No tenga que patearme la montaña. Y ahora que lo pienso también, que tengo que reventar las defensas del edificio. Y guardar otra vez. Vamos para adentro. Vamos para adentro. ¡Hala, hay Ragnai! Sabía que había Ragnai. ¿Cómo demonios tienen Ragnai los putos? ¡Mate a su reina! ¡Oh, qué hijoputas! Bueno, ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Misión suicida. ¡Hala! Rex, que sabemos que te gusta matar Ragnai. Tira a matarlos. Yo mientras voy a tirarle una habilidad a esos del fondo. Ha tomado por culo. El Ragnai ha tomado por culo. Vamos a acabar con el cuanto antes. ¡Hala, no, no, no! No, malditas habilidades de mierda de los... ¡Ah, dejar de tirarme mierda biótica, cabrones! Vale, 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 vale. No, me dije el... Adiós. Cinco, ocho. ¿Por qué no reviven mis aliados? Vale. Bien. ¿Ahora qué? Ahora no te ríes. ¡No, no, 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 no! Siete, siete, siete. Quiero recuperarme la armadura. Ahora, me dije el... Lástima que haya muerto Liara, pero bueno. No, 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 no tengo mano para darle a tantos botones, macho. Cada vez que me enfrento a cualquier tipo de combate tengo que... Tengo que darle a todo el teclado, macho. Así con la mano abierta. De todos los putos botones que le tengo que dar. A ver, la escopeta. Ah, está, esto no es la escopeta. No corras. No, no me deja tirar la habilidad de bióticas. Le dan lo mismo. Ey, parece que aquí sí nos van a dejar avanzar más, me parece. A ver, voy a esperar a que se me recuperen las habilidades. Y sobre todo a poderle dar un medigel a mis compadres. Oye, ¿dónde? Perdón, ¿dónde coño continúo? Si aquí no me dejan avanzar nunca. ¿Me he saltado algo? ¿Falta alguien vivo? A ver, curaros vosotros mientras. ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he saltado? Creo que me ha debido poner algo de... Espera, espera. Ah, este cadáver es el... Oh, ¿ya te he matado? Lo siento. No, pero este es humano. Bueno, claro que los cerebros son humanos, creo. El almirante Kaohu está muerto. A pesar de la felicidad de las criaturas con las que he estado encerrado, no hay señales de trauma de la... Vale. ¿He cumplido la misión? ¡Victoria! Celebrémoslo. Bueno, pues nada. Los números uno. Hemos matado a un tío al azar. No se ha cuento de que ha venido a la misión, pero vale. A ver, vamos a hablar con el equipo. ¿Tú qué opinas de esta situación, Rex? Pues eso, que nos vamos. ¿Y tú? Vale, nada. No dicen nada. No les importa haber matado a ese tío, igual que a mí tampoco me ha importado matarlo. Así que ha sido una misión bastante tontuna, pero con un poco de suerte podré volver a hablar con Rex en la nave a ver si me da su misión. Que por lo visto se vuelve leal a ti o algo así. Para volver a la Normandía era N, ¿verdad? ¿Vuelve a la Normandía? Sí. Pero quiero asegurarme de que he cumplido la misión, así que miraré el diario. Me debería poner algo. Diario. Tareas. Cerberus, superada. Ok. Tengo un montón de budas misiones, tío. Oye, ¿lo de la hermana de Rita no la superé ya? Bueno. Una carrera contra el reloj. El soberano. Encuentra el conducto. Vale, esta misión parece una importante. Bueno, primero hablaré con Rex y luego la haré. Tengo que explorar Feroz, Noveria, el Cumulo Artemis Tau y Virmire. O sea, las misiones que ya he hecho. Para descubrir pistas que te llevan hasta el conducto antes que salen. Pero Feroz. Imagino que tengo que hacer antes Feroz, entonces, para hacer esa misión. A ver, he subido un nivel y me voy a dar los dos punticos. Enredamiento de espectro podría ser una buena habilidad. Sí. Si los curo mejor, si los revivo con más salud. Me parece una buena idea. Seguro que en el capítulo anterior os dije, quiero subirme no sé qué o no sé cuántos. Y me he subido todo lo contrario. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a volver a hablar con Rex. Rex está más abajo, ¿verdad? Parece que ha parado de llover. Tal vez podría apagar la luz esta. Pero bueno, nada. No ha pasado. Voy a dejarlo así. ¿Qué más da? A ver, Rex, tío. Dame algo. Dime que puedo hacer tu misión ya, cabrón. La extinción, la genofagia. No me dice nada nuevo. Lástima. Voy a ver a la Liara. A ver qué se cuenta también. Porque si no, lo que voy a hacer es que voy a volver a... A ver, si recuerdo dónde estaba Liara. Aquí está Tali, pero Liara no. A ver si dice algo Tali. No veo por qué no. ¿Qué? No. No me dices nada nuevo, así que no. Lo que necesito es... Bueno, voy a buscar a Liara. Pero es que, Tafana, después de esta misión tan de mierda no me van a decir nada. Y voy a ir a... Voy a volver a la Ciudadela. O sea, porque la misión esta de la hermana yo pensaba que la tenía hecha y esto me dice que no. O sea, que falta algo. A ver, espérate un momento. No, la enfermería estaba tal vez por aquí atrás. Creo que era esa habitación de ahí. Ahí es donde está Liara. ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Dame medigeles. No, creo que ya los tengo todos. Liara no estaba aquí en alguna parte. No, estaba más aquí, más aquí. Tú, Liara. Uh, ¿vídeo? ¡Gracias!